11. Su Nahual o regente es Yohualtecutli, señor de la noche. Su ave preciosa es el loro. El 11 representa nuestra dimensión subconsciente, los sueños, pasiones e instintos, su influencia es neutral, no afecta los aspectos positivos y negativos del signo, pero lo protege contra el mal. Su consejo es atender y no dejarse llevar por la imaginación. El signo de movimiento es el decimoséptimo de la veintena. Su Nahual o regente es Sholot, el monstruo. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color, el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. Nombre Nahual, Olin. Nombre maya, Kaban. Nombre Kiché, Noj. Nombre Totonaca, Moloch. Nombre Zapoteca, Sho. Nombre Mishteka, Ki. Nombre Otomí, Bunti. El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos, la voluntad, el carácter y el criterio, la capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos y el valor para sacrificarse. En nuestra historia personal, movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales y amplias familias. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. Saben llamar la atención y son reconocidos. Un signo de políticos, maestros e inventores. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. Consejo tolteca. No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad. No te distraiga. No te distraigas ni cedas a actitudes ni cedas alcaldas. Mésar una parte social de los oriundos de movimiento teniendo una vaulta. No te distraigas ni cedas ni cedas. No te distraiga.